bienvenido mi gente al canal de erika shady el canal bilingüe de ingles a español y de español a inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english so right now we're going to react to blazer one vamos a reaccionar blazer one que he tratado de reaccionar esta canción ya como tres veces y he tenido problemas técnicos a technical problems trying to react to the song so we're gonna start right away hopefully this will work déjeme saber señores cómo se oye mi voz porque he tenido súper problema con el micrófono micrófono de la cámara el micrófono de aquí bueno pero son problemas pequeños uniquilo pura pinche boca que no sabe lo que he sido esa canción de la cómo se llama la canción no sólo de relatos del barrio fue la última que por cierto un aplauso un reconocimiento y a blazer one que en el último que hicieron la colaboración en el canal de city spiller relatos de barrio sacó más de mil views vamos para arriba o goino tenemos que seguir eso es todo continuar aunque a veces pero esta canción esa es parte de una canción que ya habla si había hecho cuál es que es la que está debajo de un arbolito él está debajo de un arbolito está hablando de cómo la gente si lo critica y lo envidia y él no se mete en la vida de nadie que nada más se fija en la de él pero no me recuerdo el título de la canción soy mala para los títulos pero no soy mala para recordarme la canción no sé bien verga porque en esto lo aniquilo pura pinche boca que no sabe lo que he sido soy de un barrio bajo pero yo nunca me rindo firmes con los firmes sagradores yo no sabe lo que le hizo una introducción enseñando la realidad y Esto es de hora pa'l que llegue hasta el final Tomo un hierrojo y a huevo también voy a rifar Ando buscando más monedas pa' poder tragar Allá en la casa ya no alcanza pa' comprar más pan Esto es de hora pa'l que llegue hasta el final Tomo un hierrojo y a huevo también voy a rifar Ando buscando más monedas pa' poder tragar Allá en la casa ya no alcanza pa' comprar más pan Así es la vida cuando no hay para comida Tú tienes que chingarle perro porque no te miras La calle está caliente y a las doce aquí me miras Mientras que mi jefita me espera con las tortillas Yo siempre la paso de todo camino Ando en el barrio lo quito vacío Te miro cartera en corto se la quito Saca la fera y no peguen tu grito Te pego un patazo y te pongo dormir Recuerdo de morro yo era feliz Por todo mi barrio yo voy a morir Mejor calladito fumando la weed Y así la vivo vagando como pirata Estoy bien correteado por... Talking about the reality of the hood Where he lives you know Like he's like you know I'm out there Showing that I need to get money I need to get coins La moneda That's coins Y la necesita traer esa moneda para poder comer Porque cuando el estómago aprieta Uno busca donde sea Esa es la peor Eso es lo peor que puede pasar a una persona Es tener hambre The worst thing that can happen to a person Is to be hungry And not being able to get food No tener la comida Porque cuando... Y a uno se le antoja todo Cuando no tiene dinero también Cuando uno no tiene dinero Entonces todo se le apetece Todo lo quiere Y se queda esa necesidad Pero cuando es lo básico Ya no hay... Ya no hay cosa que te retenga No es cuando es un antojo It's not when you desire something That you want to eat And now you don't have the money So you can wait till you get paid next time It's when you know That money is not going to come And if that money doesn't come That food is not going to come He also said that he was happy When he was a little kid Era feliz cuando era niño Se la pasaba bien chido Con sus amiguitos Y ahora él se siente lealtad Por el barrio He feels loyalty To the hood that he grew in You know, that he grew up in So he's always like Defending them And taking care of them Ando en el barrio lo quito Asiso Te miro cartera en corto Te la quito Saca la fera y no pegas tu grito Te pego un patazo y te pongo a dormir Recuerdo de morro yo era feliz Por todo mi barrio yo voy a morir Mejor calladito fumando la weed Y así la vivo vagando como pirata Estoy bien correteado por las pintas de la placa Ya estoy acostumbrado en corto se nos ve la pacha Mientras ando pastillo con la banda en vitamino Esto es de hora pa'l que llegue hasta el final Tomo un pie loco si a huevo también voy a rifar Ando buscando más monedas pa' poder tragar Allí en la casa ya no alcanza pa' comprar más pan Esto es de hora pa'l que llegue hasta el final Tomo un pie loco si a huevo también voy a rifar Ando buscando más monedas pa' poder tragar Allí en la casa ya no alcanza pa' comprar más pan Al huevo, el tercer Juan La mala casa donde traga todos ustedes Calidades de la calle perro, la vida perro, el tercer Juan La mala casa produce Y esa voz, la mala casa, the bad house The bad house, CapCut Ok, muy bien el video, muy bien La canción bien realista La barra es bien seca, bien al punto, bien cruel Y también el flow, metiéndole su flow ahí bien rápido A mí siempre me encanta cuando el versillo Juan se monta en un flow Y comienza a rapear, lo que llamamos en inglés spit A escupir pues, pero no escupir lo que está escupiendo Sino las palabras, ta, 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 como metralleta Y pegándole al flow Anyhow, si llegaron al final de esta reacción Denle un like, suscríbanse si no se han suscrito If you got to the end of this reaction, give it a like Subscribe if you haven't subscribed Go and give support to Blazir Juan Denle un apoyo a Blazir Juan Vayan allá a chequear sus videos, su canal Y también el de Polanco, el de Tiri Spiller Y Enfi, Ensi, Ensi, sí Es que soy mala para los nombres Anyway, cuídense, bye